Está todo callado. A ver si no me sale un fantasma ahorita aquí, entonces sí. No importa que caiga. ¡Híjole! 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 Miren amigos, está abierto aquí la escuela, es como una elementary school ya tengo mucho que no me sub... ¡Uy! ya tené mucho que no me subía a un columpio A ver si no se, se rompe entonces sí me lo van a cobrar como nuevo está todo callado A ver si no me sale un fantasmo ahorita aquí Entonces sí, a correrle primo Bueno, vamos a ver si tengo equilibrio aquí Hay como un cuadrito Y vamos a ver si lo podemos dar toda la vuelta A ver, vamos Híjole, a ver cómo lo voy a hacer aquí para voltear No importa que caiga Híjole Y no importa que caiga la llanta de atrás al piso Nada más con que la de frente vaya Nada más con que la llanta de enfrente vaya Para arriba Vamos a hacerlo otra vez De nuez Creo que no importa tanto que si caiga la llanta de atrás Al piso nomás un que la de enfrente vaya arriba Sale Despacito Vuelta Vuelta No Es que se me pega la llanta A ver una vez más Última Ah, pues aquí sí está fácil Nomás es la El problema es cuando doy vuelta Que la llanta de atrás Se cae Ahí tengo una arañota No importa No me miraron eso Ok Aquí Si se supiera brincar Del lado No, no No, no puedo Vámonos Aquí está todos los Estados Unidos En el piso Hasta aquí hay como un Aquí no se se acuerdan Otra vez que vine Había como un gap Me dio miedo Brincármelo Pero dice mira Ancho si No si esta ancho No voy a pegar Ni lo intento Porque me voy a matar Bueno vamos a sacar para arriba No me voy a matar No me voy a matar Marzar No me voy a matar No me voy a matar vamos a hablar vamos a brincarnos ya esta agua de aqui nos vamos a matar vamos a brincarnos vamos a brincarnos vamos a brincarnos vamos a brincarnos bueno amigos eso fue todo por hora espero que les haya gustado este mini video nos estamos viendo para la próxima el compa reyes vamos a la próxima chao adios